En Citácuaro se llevó a cabo la sesión solemne de la 73ª legislatura del Congreso del Estado con motivo del 206 aniversario de la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana a la que asistió el gobernador Silvano Aureoles, quien declaró, es tiempo de seguir los pasos de los héroes que forjaron nuestra independencia para consolidar un futuro con oportunidades para todos y todas. En Citácuaro se beneficia a miles de habitantes a través de los esfuerzos del actual Administración Estatal que ha destinado 289 millones de pesos para reconstruir más de 120 kilómetros de camino, entre ellos el Camino Citácuaro-San Juan Citácuaro, cuya inauguración fue presidida por el gobernador del Estado. En Morelia, la Secretaría de Gobernación Federal y Procuraduría General de Justicia del Estado signaron el Convenio para el Fortalecimiento del Centro de Justicia Integral para las Mujeres, presidida por el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, quien afirmó que Michoacán avanza en la definición de protocolos, programas y acciones encaminados a atender a aquellas mujeres que sufren de violencia. De febrero a la fecha, el Gobierno del Estado ha otorgado más de 62.000 servicios médicos, educativos y culturales a través de las 25 caravanas cerca de ti realizadas en Morelia, informó el coordinador de asesores, Antonio Soto. Michoacán es líder nacional en producción de fresa, zarzamora, frambuesa y arándano, con una cosecha del 70%, lo que actualmente genera más de 48.000 empleos en el Estado, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, Francisco Huergo Maurín. En reunión con el Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Michoacán, el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, José Juan Domínguez López, informó que en lo que va del presente sexenio estatal, el 98% de los contratos fueron otorgados a 353 constructoras locales.